Escucho. Escucho primero propuestas y después preguntas. ¿Nadie tiene propuestas? ¿Sobre qué, profe? Porque ahí he estado viendo en el chat, en WhatsApp, que dicen que necesitan otras fechas, que están reahogados con las presentaciones. No, profe, por lo menos a mí me gustaría que el avance 2, por lo menos que pudiera subir el lunes, pero a la noche, cosa que en la clase le podríamos hacer consulta del avance 2. Yo no tengo problema, es más, yo no tengo problema en pasar las fechas inclusive, yo los quiero escuchar. A ver, el objetivo es que hagan, escuchen, escuchen, el objetivo es que hagan buenos trabajos, que hagan buenas evaluaciones. Entonces, para mí, y la verdad, la verdad, que si quieren, que inclusive el lunes no tengamos clase, lo pasemos para después, no hay problema. Si ustedes creen que van a tener tiempo de estudiar mejor, si la presentación la quieren pasar una semana, hacemos lo que quieran, porque en total esto es como, digamos, es como una cinta este tiempo que tenemos. Yo no viajo a ninguna parte, no tengo que hacer otras cosas más que algunas cuestiones ahí de proyectos, entonces yo no tengo problema en pasar los tiempos. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Buenas noches. Yo tenía entendido, o bueno, me imaginaba por lo menos, que antes del avance 2 del trabajo final, íbamos a tener una especie de evolución de la primera entrega. No, no te habías imaginado, era así, es así. No, no, es cierto. Y yo estoy en falta, porque en realidad, yo los días viernes tengo clases de sistema de gestión toda la tarde, pero la cosa es que tenía para presentar un proyecto de investigación para el año que viene hasta el viernes. Después pasaron las fechas, pero he estado a mil, ¿sí? Entonces yo estoy en falta. O sea, eso es real. Por lo tanto, ya les digo, yo no tengo ningún problema en pasar las fechas. Yo estoy en falta, pero por más que no estuviese en falta, como mi intención es que ustedes realmente aprendan, si necesitan más tiempo, yo no tengo problema. Ni para PERC, ni para el trabajo integrador, si ustedes me dicen, mirá, no queremos el lunes, sino después, listo, después, ya les digo. Por eso les dije, primero escuchemos las propuestas, y después hagamos preguntas. Entonces, ¿quieren pasar toda una semana? Pasamos una semana. Porque la verdad que venía manejando cuando veía los mensajes, porque hoy he tenido que ir sí o sí al campo. Entonces, veía los mensajes y digo, bueno, la verdad que están al horno. Ahí está. ¿Quién era? Emanuel, Nico primero. Dice que tienen que entregar el práctico 5, evaluación de PERC. Más, no sé qué más dicen. Más la segunda etapa del trabajo de campo. Más la segunda etapa del trabajo de campo. ¿Y de alguna otra materia tienen algo? Ya no, pero creo que tengo que estudiar para el martes, porque tengo el palativo de legislación. Bueno, entonces, escucho propuestas. A ver, profe, quiero una propuesta. El lunes podemos tener clases de PERC y CPM para verlo un poco mejor, y de ahí usted definirá la fecha de la evaluación. Y respecto al trabajo final, a mí honestamente me gustaría, en mi grupo, ver si usted tiene tiempo o puede darnos una devolución y de ahí planificar la segunda entrega. Yo te cuento. Yo ahora me baño y me pongo a ver eso y hacerles las devoluciones. Calculo que mañana más tardar van a tener todas las devoluciones. Que como es muy poquito, entonces no es tan preocupante. Profesora, yo tengo una consulta. Espérame un minutito. Bueno, bueno. ¿Está muteada, profe? No. Voy a preguntarle con otra persona. Le estoy pidiendo a mi hijo que vaya a hacer unos cómics. Yo creo que estaba hablando. No, 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 no. Bueno, decime, Manuel. Lo que pasa es que yo, con lo que yo le entregué en el avance 1, después de que le entregué el avance 1, seguí pensando, y a mí se me surgió una nueva idea, digamos, o sea, de ampliar un poquito más. ¿Cómo le reflejo eso a ustedes? Si no, ¿ya lo reflejaría en el avance 2? En el segundo, sí. Sí, 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 sí. Directamente. O sea, mientras vaya avanzando, capaz que se me pueda tener nueva idea y me ponía a pensar y digo, uh, esto no puse en el primer avance, capaz que... No, pero yo les he dicho, lo natural, lo normal, es que ocurra eso. Por eso les decía, hasta el título va a cambiar, seguramente les va a cambiar el título. Van a ver, van a hacer acotaciones diferentes, o sea, lo van a achicar o agrandar o enfocar por otro lado, porque a medida que uno profundiza en la investigación, va encontrando otras cuestiones. Y entonces lo normal es que lo que parecía una cosa, cuando uno lo estudia, en realidad no es tan así, o es un poco más de lo que parecía. Entonces no se preocupen por eso. No se preocupen, porque eso... A ver, cuando trabajan bien, ocurre eso. ¿Sí? Claro, porque yo estaba pensando, profesor. Sí, lo raro sería que no ocurra. Que digan, voy a hacer A y terminen haciendo exactamente A. Eso es raro. Sí, decime, Manuel. Es que yo veía, justo estaba pensando, digo, uh, ¿cómo voy a representar esto en el modelo matemático? Y me ponía a pensar, ya había tantas formas de cómo, yo tengo el tema de dieta, había tantas formas de poder hacerlo, y yo digo, no, pero necesito más datos, necesito más cosas para representar. Entonces ahí yo digo, quedé corto con lo que trae el avance de una, por eso más adelante le iba a poder consultar. Lo que pasa es que nosotros hacemos, como en Emanuel hacemos la dieta para gato y demás, vimos varios tipos de, por ejemplo, en cuanto a nutrientes que puede comer el gato, y eso nos generó en duda como para hacer un, bueno, el modelo matemático. Por eso es que he hecho esa pregunta. No, no, listo, lo amplían, hacen lo que tienen que hacer. Perfecto, por Fernando. No se preocupen. No, no se preocupen por eso. Se puede hacer un trabajo final con más de un tema, por ejemplo, yo tengo también el tema de dieta, pero creo que podría agregar un modelo EOQ, si es que se puede agregar. Por supuesto, claro que sí. O sea, siempre y cuando sea necesario, lo van a hacer. Sí. Claro, no, muevan, chicos, cuando uno trabaja en la vida real, lo natural, lo normal, es que las cosas se muevan, ¿sí? Lo natural es que uno vaya descubriendo otras cosas, que haga una propuesta inicial y que después a la propuesta inicial le vaya sacando, poniendo, porque, a ver, imagínense que plantean una propuesta con una tecnología, con un lenguaje, con algo, y descubren, mientras lo van haciendo, que hay otro lenguaje que les puede hacer mucho mejor las cosas. Un motor de base de datos diferente. No cambian, porque eso es lo que pasa en la vida, ¿sí? Y acá, si yo les estoy, a ver, exigiendo condiciones casi profesionales, y les tengo que dar las oportunidades para que lo puedan hacer. Entonces, yo entiendo, y ya les digo, aprovechemos, que ya no tienen más materias que, bueno, esto de legislación que están hablando. ¿Quieren más tiempo? Usamos más tiempo. ¿Quieren PERC para después del receso? Hacemos PERC después del receso. No hay problema. ¿Profes? Sí. Yo comento la petición de Guido, que o sea, usted nos dé una introducción o explicación a PERC y Camino Crítico, y de ahí nosotros seguimos, y bueno, el evaluado definitivo, la fecha de la entrega, la podemos ir viendo. Bueno, listo. ¿Qué dice el resto? Profesor, yo también pensaba como Guido, si era posible que el lunes, veamos, la teoría de esto de PERC y Camino Crítico, y si se puede, no sé si una devolución para todo, porque bueno, lleva mucho tiempo, pero como una devolución breve de nuestros avances para ver, además de lo que nosotros queramos corregir, que nos recomienda usted, y no sé, si después de eso el jueves quise hacer el evaluativo, no sé, como opinan los demás. Este jueves ya es feriado, así que no sé si el jueves se podrá hacer el evaluativo. Ah, cierto. No, es que ya les digo, a eso lo movemos, no hay problema. Aparte, ¿ustedes han visto qué es el evaluativo? Sí, un evaluativo falso y... Es muy teórico y después es un algoritmo que no... Eso le iba a preguntar, pero usted dice que va a ser oral, pero van a hacer preguntas sobre... Sobre lo mismo. ¿Qué preguntas están ahí? O sea, va a ser una clase igual que la que hemos tenido siempre, nada más que con guion. Esa es la diferencia. ¿Sí? Lo sé. O sea, ustedes, ¿cuál es la diferencia? Que tienen tiempo para ir respondiendo a la pregunta, para ir averiguando, y es otra manera de estudiar. Yo, a ver, quiero que me entiendan. Yo no quiero que estudien de memoria, yo quiero que entiendan. Yo quiero que tengan los elementos, o sea, que sepan buscar. Para mí, que sepan buscar es mucho más importante que sepan las definiciones de memoria. Entonces, si les doy eso y les doy con anticipación, es con la intención de que lo vean con tiempo, de que marquennos en un libro, de que googleen, lo que es, y que tengan todas las respuestas. Y cuando uno hace una pregunta, ¿será que uno la contesta bien? ¿Y será que otro le dice, no, a mí me parece, yo encontré otra cosa? Y es otra manera de aprender, otra manera de estudiar. Y no sé. Acuérdense que esta materia tiene una metodología diferente. No sé, es todo diferente. Yo soy muy exigente, muy rompebolas, no sé, pero seguro que es diferente la metodología. Seguro que mis objetivos de aprendizaje son diferentes. Yo no los quiero repetidores. Yo los quiero razonadores. Y creo que toda la materia ha estado enfocada en eso. O sea, si alguien dice, tus clases teóricas no existen, tienes razón, no existen como clases teóricas conservadoras. Son otra cosa. Son un enfoque diferente. Y hay que sostenerlo también en la evaluación. Yo no puedo dar unas clases diferentes y después evaluarlos de una manera convencional. Y ya les digo, las evaluaciones, todo el tiempo han sido evaluadas. Permanentemente han sido evaluadas. Es más, yo veo ahora quiénes son los que se enganchan. Y, bueno, habrá algunos que no pueden, pero la primera interpretación, prejuiciosa, por supuesto, no les interesa. ¿Sí? Y, bueno, y después sí. Si demuestran que saben que hacen buenos trabajos de integrador, listo, me equivoqué en ese prejuicio. Prejuicio, ya está. Pero, insisto, yo lo que necesito es que ustedes armen criterios, sepan elegir, sepan buscar. Que cuando yo hago una pregunta, el más veloz es el que ganan. El más veloz googleando. O sea, googlean la respuesta y ahí la tienen. Sí, eso es lo que importa. Son otras épocas. Son épocas en las que uno tiene, en general, disponibles datos en el teléfono. Que tiene wifi, que tiene buscadores. Entonces, ¿por qué pedir memoria cuando está todo a disposición? Lo que sí tengo que pedir es que sepan encontrar, que tengan criterios para buscar. Porque si no, buscan cual, o sea, se encuentra de todo. Y lo que uno tiene que tener es la capacidad de decir, esto sirve, esto no sirve. Eso es lo que me interesa. Y entonces, no desesperen. El lunes, insisto, va a ser una clase más. O sea, no voy a decir, Nahuel pregunta uno. O sea, posiblemente, diga Nahuel pregunta uno. Nico, ¿qué opinás? Ramiro, seguro que es cierto lo que dicen, pero... ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Profesora? Sí. O sea, si en el caso... Yo propondría que el lunes sí tengamos clases con la evaluación, ya que sí, digamos, yo creo que sí hay tiempo para leer todo. Yo me fijé en el libro y hubo tiempo. Digo, pero aparte, ¿han podido ver el video? No, yo no lo vi. Muerto, Emanuel. 10 minutos que tiene la síntesis, pero creo que es la síntesis perfecta. Lo que pasa es que estuve con el libro de Anderson. No, 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 no. Deberías haber visto el video y después ido al Anderson. Mirá lo que te digo. Aparte, el trofe dura nueve minutos nada más el video. Un rato me lo ve. Pero por eso les digo, si alguien ve el video y después va al libro, en vez de llevarle una hora a leer, le lleva media hora. Porque el tipo explica tan bien que va así, relacionando todo y después cuando uno va al libro, dice, ah, esto era tal cosa, no me decía el tipo, ah, ya está. Yo les doy atajos. Yo no enseño nada. Yo solamente les digo, vayan por acá, vayan por allá. Atajos, solamente atajos. ¿Sí? Entonces, si quieren el lunes, hacemos eso. ¿Para cuándo quieren el segundo avance? ¿Y lo cambiamos? ¿Para la otra semana puede ser? No sé si ya es todo el feriado o para el fin de... Para cuándo, díganme para cuándo yo lo pongo para esa fecha y se acabó el año. Yo propongo el fin de semana de la próxima, el fin de semana de la próxima semana. Yo preferiría que dame números, dame números. Porque vos me decís el fin de semana de la próxima semana y me muero, o sea, ni sé qué día es hoy. Domingo 12, o como ponen a 12 de la noche. No sé qué día es, creo que... Domingo 12, lunes 13. ¿Qué quieren? Díganme una fecha y lo ponemos y ya está. ¿Lunes 13 están de acuerdo? Sí. O sea, al final del lunes 13, en la noche del lunes al martes. Sí, a las 12 de la noche. ¿Cómo sería el horario ahora? ¿Sería el domingo a las 12 de la noche o el domingo a las 23.59? Creo que sería. Bueno, pónganse de acuerdo. O sea, noche, ¿del domingo al lunes o del lunes al martes? Del lunes al martes. Bueno. Miguel dice del lunes al martes. ¿Están de acuerdo? De acuerdo, sí. Sí, de acuerdo. Listo. ¿Algo más? Profe, disculpe, a mí se me cortó, así que no pude escuchar qué es lo que se cambia. La fecha de presentación del segundo avance para el lunes 12, no, lunes 13. Lunes 13, bien. Para la noche del lunes al martes. Bien, gracias. ¿Sí? Bien. Y yo creería que mañana a la noche ya les esté mandando las devoluciones. Porque ya les digo, yo ahora voy a bañar para quitarme toda la tierra y me siento a corregir. A ver. Y van a ver que yo uso, ya les he dicho, el modo revisión. Entonces van a ver todas mis anotaciones, mis correcciones directamente sobre el documento y les devuelvo el documento. ¿Sí? Buenísimo, Profe. Y las notas, o sea, el número que les pongo, no tiene que ver con que les voy a promediar la nota de cada uno de los avances. No es eso. Es una nota orientadora que, como tiene sobre 100, entonces sería el porcentaje de logro con respecto a lo que se pedía en ese primer avance. Así que tampoco de eso esperen por esa nota. Es orientadora. O sea, si alguien tiene... Es para decirnos si vamos en buen camino. Exactamente. Si alguien tiene 40 sobre 100, sepan que están al horno. O sea, es digno. Si alguien tiene 60 sobre 100, bueno, han arañado. ¿Sí? Pero, insisto, no tomo promedios. No, para nada. Para nada. Es nada más una devolución. Porque puede ser que arranquen con un primer avance horrible y que capitalicen las devoluciones y que capitalicen, digamos, que vayan haciéndolo en serio y terminan haciendo un trabajo espectacular. No tiene sentido hacer un promedio. ¿Sí? O sea, ya les digo, esto, por si no lo han entendido, entonces relájense y aprendan. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, igual te... Sí, sí, sí. Bueno. Sí, profe. Es que el miedo... Guido, el miedo es muy importante, siempre y cuando no te paralice. Porque el miedo moviliza. O sea, muchas veces cuando uno tiene miedo, o sea, ese nivel de adrenalina hace que uno avance, digamos, así con mucha power. A ver, si el miedo te paraliza, está al otro. No, no, a mí el miedo... Por eso, por eso, por eso, por eso, no, o sea, es natural. Es más, uno tiene culturalmente el peso de la evaluación. Y por más que yo intente transmitirles que no es ese el sentido, bueno, uno no se lo puede sacar, pero bueno, tranquilos, relájense y sí se los digo. ¿Quieren hacer preguntas? ¿O pasamos directamente a que me bañen? Una pregunta, una cortita, profe, y un ejemplo yo en YouTube sobre PERT, y lo que hace él es, bueno, realiza el ejercicio de PERT, y al final aplica también camino crítico. ¿Se puede hacer, siempre se hace eso o es un ejemplo particular? No, es un ejemplo. ¿Por qué alguien haría esas dos cosas? Primero porque tiene tiempos probabilísticos, ¿sí? Y una vez que define esos tiempos probabilísticos, ya dice lo único que me interesa, porque, a ver, cuando vos resolves un proyecto aplicando PERT, lo que estás viendo, la información que te da es cuál es la probabilidad de que lo completes en cierta cantidad de tiempo, la varianza te va a decir cuál es la flexibilidad que tenés en el proyecto, digamos, en tu presupuesto para cumplir con esas actividades. Y, en cambio, sí. Sí, ahí tenía una duda yo con la varianza, porque yo estaba viendo en algunos autores, por ejemplo, el Anderson calcula la varianza de las actividades críticas, digamos, y en algunos otros autores, buscando, veo que calcula la varianza de cada una de las actividades, la suman, y con eso, bueno, justamente sacan, si puede durar en 25 semanas, 30 semanas. Esa es la duda concreta, ¿la tomamos solamente la varianza de las actividades críticas o de todas las actividades propias? Claro, pasa que vos, cuando tenés, cuando consideras solamente las actividades críticas, lo que estás haciendo es considerar cuál es la variación posible, cuál es la flexibilidad que tenés sobre el proyecto. En realidad, si vos tuvieses, por ejemplo, 5 actividades críticas y 30 actividades que no son críticas, si tomás la varianza de todas las actividades que están metiendo mucho ruido, ¿sí? ¿Ustedes tienen noción de cuál es, qué es la varianza? Sí, es un término también de la probabilidad, en el cual vemos cuánto es que se aleja de lo que sería, no recuerdo si era el promedio o el valor más estimado, que muchas veces coinciden. A la media, claro. A la variación de la media. Es un porcentaje más... Para arriba o para abajo de la media. Pero, pero, desviaciones. Ah, sí, un cuadrado, la otra es lineal. Exacto, exacto, ¿sí? Porque cuando yo tengo el cuadrado, digo, ¿cuánto me desvío hacia un lado y hacia el otro? Y en realidad, lo que me está dando la varianza es que, cuando tomo la varianza del proyecto completo, insisto, yo la tomaría con respecto a las actividades críticas, que es la duración del proyecto. Porque lo otro, lo que hace es como meter mucho ruido, ¿no? Entonces, cuando tengo una varianza chica, quiere decir que tengo muy poco margen, que tengo muy poca flexibilidad, y que si me demoro un poquito, entonces mi presupuesto se va al caño. Bueno, a ver, una varianza chica, querría decir que yo me voy de viaje por una semana y tengo plata, ¿sí? Tengo reservas para quedarme un día más. Me llega a pasar cualquier cosa, que sea por dos días, morí. No tengo un peso para que al menos. Una varianza grande haría que yo me vaya por una semana, pero que lleve plata para 15 días. Tengo mucha variabilidad, tengo mucha flexibilidad, pero si por esa plata tengo que pagar intereses, esa flexibilidad es cara. Cuando ustedes imagínense que esté haciendo un edificio, entonces, si tengo una varianza chica en las actividades críticas de hacer un edificio, que se demore cualquier actividad, generaría que tenga que salir a buscar plata para pagar tiempos extras. Tenga que salir a buscar plata para financiar el último mes, porque dentro de mi presupuesto no está eso. Mientras que si tengo varianza grande, y, por ejemplo, he cumplido todos los tiempos como correspondía, ¿qué pasó? Me he quedado con un montón de plata de vicio. Con una plata que podría haberla invertido en otra cosa. Entonces, profe, las varianzas estas tendrían que ver con el tema de las holguras de cada de los tiempos, o sería... Exactamente. Sí, 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 sí. Profe, ¿de qué manera está relacionado, disculpe, de la holgura con la varianza? Eso no llegué. Pero ahí está. En realidad, esa holgura aplicada a PERC no es tal. Porque cuando hablamos... Disculpen, acabo de leer un mensaje de una de las chicas que tenía que grabar la consulta. Les decía, porque cuando hablamos de PERC no estamos hablando de la holgura, aplicada a la holgura, sino las varianzas sobre... Con respecto a los tiempos optimistas y pesimistas. ¿Se acuerdan que tiene un tiempo medio? Un tiempo más probable, que se llama. Entonces, la varianza se mide de estar dándome información sobre la distancia entre ese tiempo más probable, y el tiempo optimista, y el tiempo pesimista. Entonces, cuando yo tengo mucha distancia entre el tiempo optimista y el tiempo pesimista, quiere decir que tengo que disponer de muchos recursos para hacer frente a esas diferencias de tiempo. Insisto, yo, por ejemplo, reservo dinero para el tiempo más probable de las vacaciones es una semana. Que tenga que... Durante la semana para llegar a Río Grande. Ahora que lo veo a Franco ahí. Entonces, una semana para llegar a Río Grande. ¿Qué ocurre? Si el tiempo optimista, dice Franco, es una vez que fue en avión y se demoró tres días. Y el tiempo pesimista es una vez que se fue haciendo dedo y demoró 15 días. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo tanta variabilidad, cuando tengo tanta distancia entre el tiempo optimista y el tiempo pesimista, tengo que disponer de plata para hacer frente, por ejemplo, a la comida, supongamos que sea la comida de esos días. Una cosa es tener plata para la comida de tres días, que es el tiempo optimista, y otra cosa es para la comida de 15 días, que es el tiempo pesimista. Entonces, yo voy a tener mucha diferencia, insisto, que piensen en los recursos necesarios para hacer frente a esas dos actividades posibles. Cuando tengo una varianza muy grande, o sea, cuando todas mis actividades críticas tienen tremenda diferencia entre lo optimista y lo pesimista, quiere decir que si yo quiero completar, por ejemplo, el viaje este de Franco en 10 días, voy a tener una probabilidad de completar el viaje en 10 días capaz del 60%. ¿Sí? Y eso me va a llevar a decir cuánta plata necesito para completarlo en un 60%. O también puede servirte para la toma de decisión si, por ejemplo, un grupo ejecutivo lo quiere llevar a cabo o no. Porque por ahí... Por supuesto. O sea, yo te estoy... El 60% no puede ser, no puede ser, este, su... ...de invalidez. Exacto. Entonces, cuando dicen, no, no, pero a mí el 60% no me va, yo quiero tener una certeza del 90%. Entonces, le voy a decir, ¿sabes qué? Claro. Para terminarlo en un 90%, entonces vas a necesitar, no sé, un 40% más de plata. Claro. Con eso tiene que ver la varianza. O sea, tiempos, probabilidades, plata. Siempre tiene los tres parámetros de esos. Holguras, lo podemos interpretar como holguras, pero en realidad es la diferencia entre el tiempo más pesimista y el optimista. Claro, claro. O sea, esa distancia es lo que estás midiendo con las varianzas. Claro. Sí, sí. Profesor, una duda que tenía respecto a varianza y desviación es que varianza, bueno, es cuadrática, pero te da unidades, por ejemplo, día al cuadrado, semana al cuadrado, y esa es la duda que tenía. ¿Cómo se tiene que interpretar eso en términos de los resultados? ¿Cómo se...? Es que la varianza, igual que la desviación, uno después le tiene que buscar el significado, porque en realidad son medidas adimensionales. Vos cuando hablas de la desviación de la media, con respecto a la media de una normal, no estás diciendo unidades, tenés que buscar ese valor a cuántas unidades equivale. Vos cuando estás en la tabla, no te da unidades, no te da plata, te da una medida, y que cuando la llevas a la interpretación, ahí recién le pones las unidades. Entonces, sería a donde se lo aplica, donde va la unidad, digamos. Exactamente. Entonces, cuando hablas de varianza, no estás hablando de vías al cuadrado, de dinero al cuadrado, no, 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 no. La varianza no es una, digamos, no estás representando vías de plata, sino que te está dando una noción de flexibilidad. Genial. Buenísimo. Gracias. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere preguntar algo? No sé con algo con respecto a lo anterior, o sea, para entender la idea. Porque si yo, por ejemplo, tengo casi llegando al 100% de probabilidad, o como más o menos lo que estaba viendo en el video, que es cuando superé el 105, siempre va a querer decir que mis costos, o sea, voy a tener excesivos recursos, digamos, en todos los casos. Si yo tengo un 90%, si tengo un 80%. Sí. Cuanto mayor sea la probabilidad a la que vos aspirás, mayor va a ser la cantidad de recursos que necesitas para cumplir. Bien. Siempre, siempre. O sea, si vos, porque, ¿cuáles son las respuestas que te dan estos modelos? Decís, yo quiero terminar un proyecto en 15 días. ¿Cuál es la probabilidad de terminarlo en 15 días? O sea, es decir, esta cantidad de tiempo, ¿cuál es la probabilidad? O, querés asegurar terminarlo con una probabilidad del 90%. ¿En cuántos días lo harías? ¿O cuánta plata representa eso? ¿Sí? O sea, o entras por las probabilidades y buscas el significado, o entras por los días y buscas la probabilidad. Profesora, siempre, digamos, cuando nosotros tengamos, bueno, lo que es el resultado, restando lo que es el tiempo en el cual se calcula el proyecto menos 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 la suma de la actividad de crítica sobre lo que nos da la radiación, ese resultado lo buscamos en la tabla esta diaria debajo de la curva normal. Sí. Bien, porque acá después, después ya el lunes cuando tengamos clases consulta, le voy a hacer un ejercicio en el cual me dice cuál es la probabilidad que termine en 30 semanas y me da un resultado que, por ejemplo, no está dentro del área, por debajo del área de la curva, digamos, y es como que ahí me genera una duda y le quiero hacer bien ese lunes. Habría que ver, o sea, no creo que no te dé en el área que, digamos, que no entre debajo de la curva, ¿no? Claro. O sea, que las 30 semanas son excesivas, son demasiadas con respecto a las probabilidades. Claro, le explico por qué, porque en realidad lo que es la suma de las actividades críticas en semana me da, por ejemplo, sería 30 lo que piden que termine el proyecto. 23 semanas es lo que es la suma de las actividades críticas en semana y divido sobre, bueno, en este caso son solo uno con 60, que es la desviación, la resta y la división me da, por ejemplo, 4,19. Esos 4,19 cuando yo lo busco en la tablita de área bajo la curva normal, no me figura, digamos, o capaz que yo te voy a hacer mal los cálculos o... Estás haciendo mal los cálculos. Puede ser que te voy a hacer mal los cálculos. No, no, seguro que estás haciendo mal los cálculos. Porque aparte, 4,19 nunca lo vas a encontrar en la tabla. Esa era la duda que tenías. No, no, ni cualquier cosa le muestro el lunes. Puede ser. Dale, sí, sí, pero seguro que estás haciendo mal el cálculo. O estás teniendo algún problema con los lugares, las posiciones decimales, algo está pasando porque es imposible que te dé 4 puntos altos. Bueno, yo lo voy a hacer en un Word y le hago ver el lunes para que... Dale. Salamos las dudas, profe. Buenísimo. ¿Alguien más? Niños. Rofe, hay una fórmula que habla sobre el tiempo esperado. Sí. ¿Equivalente a hablar del tiempo más probable? Exactamente. Sí. Sí, 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 sí. Pasa que yo les decía hay muchas traducciones de estos temas. Entonces, por ahí lo van a encontrar como esperado, como más probable, como medio, hay varias maneras de llamar. Tiene que ver con esa media. ¿Qué tiene que ver con la esperanza matemática? Digamos, de ahí viene, ¿sí? ¿Se acuerdan que la esperanza matemática es la media para valores determinísticos? Bueno, no sé, parece que no se acuerda. ¿Determinístico no es probabilístico? No, 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 determinístico. Cuando yo tengo una muestra determinística, por ejemplo, de 10 valores, ¿sí? Que no tengo una continuidad, sino que son 10 valores porque son 10 registros, entonces lo que hago es usar la esperanza matemática o para encontrar, por ejemplo, el promedio. Ah, sí. ¿Sí? En cambio, cuando tengo esos valores probabilísticos, cuando tengo una continuidad, entonces hablo de media, no de esperanza matemática. Claro. Perfecto, no, primero que me escuchó de esperanza matemática, me merecía raro, digamos. ¿En serio? Sí, creo que lo con otro término. Pero, edx, ¿nunca les han mostrado, no? edx, ¿sí? No, para que de otra manera, no, por adentro. Estamos a menos probabilidad, nos nombraron, digamos, ese término. Ah, sí, eso sí. Conste que, dado que Manuel, Maxi y Alejo ponen la cámara, yo con toda mugrienta y polvorienta pongo la cámara. Gracias. Como Alejo ya ha prendido la cámara, bueno, yo ya me animé. O no, claro, es importante mirarnos, ¿sí? Porque al menos, al menos, cuando hago una pregunta veo que Alejo hace así o que hace así, bueno, ya no me siento con eso. Gracias, Alejo. Cuando no entendía nada. También, es importante, es importante porque yo de esa manera digo, tengo que explicarlo de otra manera, tengo que, digamos, buscar, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Profesora, como para confirmar unas cosas que había visto, en PERT, el tema del costo, tiempo-costo, digamos, se considera lineal porque en realidad PERT lo que hace es como optimizar los tiempos solamente sin tener tanto en cuenta de forma diferente, digamos, el tema de costos, que camino crítico, si toma en cuenta costos variables que pueden ser muy diferentes entre sí. Exactamente así. Bien, PERT, como ustedes han visto, se centra en los tiempos. Claro. El manejo de tiempos y por eso es que posiblemente después tome costos. Sí, por eso. O sea, tome camino crítico. Exacto. Claro, yo también había visto como que PERT dicen que es más no para proyectos chicos en sí sino como para una cosa más rápida de hacer un análisis más rápido y luego en los proyectos más grandes que se necesitan una infraestructura más grande ya se usa PERT primero para hacer una estimación del tiempo y de ahí se busca optimizar los costes en base a ese tiempo. Tal cual. Es más, ustedes sabían que primero surgió el modelo PERT y después camino crítico aunque parezca digamos aunque nuestra secuencia lógica la nuestra diga que podría haber sido al revés pero primero surgió PERT y después camino crítico en la historia. Tiene sentido porque PERT como busca mucho eso de las encuestas de hablar con los que están trabajando de eso para hacer las tres estimaciones es como realmente es más directo el otro es más como ponerse y sentar y hacer planillas y planillas de cálculo y así. Así es. Sí. Sí, sí, sí. Pero se ha usado para diferentes proyectos entonces de ahí surgió. ¿Qué otra pregunta? ¿Se pudiera entender entonces que CPM una simplificación o una digamos de PERT? No, en realidad es más complejo maneja más información que PERT PERT maneja solamente la información de los tiempos mientras que el camino crítico te da la posibilidad de manejar tiempos o sea uno cuando vos trabajas con PERT llegas a concluir probable de ocurrencia de todo el proyecto ¿Sí? Porque decís bueno tomo el más probable el optimista el pesimista ¿Verdad? Finalmente esto con esta cantidad de días puedes completar el proyecto lo llevas al camino crítico a donde ya incorporas costos y ya podés identificar las holguras que se presentan en las en las diferentes actividades y podés identificar claramente cuáles son las actividades críticas cómo le vas aplicar por ejemplo técnica el choque o sea cuánto es lo que te conviene llegar a comprimirlas para reducir todo el proyecto ¿Sí? Claro yo me he entendido como que es más sencillo en el sentido de que no involucra tanto la probabilidad con pocas cosas pero viéndolas así sí es más sencillo PERT que es una cuestión de manejo de información si hablamos de manejo de información es más completo camino crítico ¿Alguna otra pregunta gente? Sí una pregunta pero es más bien general sobre la última parte bueno yo voy siguiendo mucho el libro de la Anderson sobre lo que sería el costo por reducir ¿Sí? que viene justo después de PERT eso ¿Alguna parte como es un poco confuso en el sentido de que se lo ve mucho el tema de los precios el uso por ejemplo de maquinaria o darle trabajo extra a ciertas actividades que son críticas eso ¿Cómo lo tenemos que encargar a nosotros al momento de leer? ¿Hace o? No no te estoy entendiendo la pregunta o sea ¿Cómo ¿Cómo leerlo? ¿Cómo cómo leerlo? Que habla por ejemplo el bueno el costo normal costo por reducir relacionamos acá tiempo con dinero nosotros también enfocaríamos los problemas o enfocaríamos a PERT y a CPM con con esto o no con esto del costo Claro es más ¿Ustedes se acuerdan cómo hemos empezado este tema que ha sido con programación lineal aplicada a la reducción de los tiempos? Sí Eso es la reducción de los tiempos que aparece en el Anderson esa técnica de choque por crash time en vez de empezar por el modelo de camino crítico y PERT empecé por programación lineal aplicada a reducir tiempos y ver hasta cuánto convenía reducir los tiempos para después llevar a eso a camino crítico y PERT Claro lo que pasa es que me confundo el tema de la fórmula y todas esas cosas que no hemos visto muy bien nosotros pero pero supongo que la simbología nueva no debe ser más que eso Es una o sea es una manera de simbolizar pero cuando vos tenés ¿cuáles los límites de las reducciones a eso te referís? ¿hasta cuánto te conviene reducir? Yo lo encarado más bien por la cantidad de fórmulas que son hay varias no sabía cuál era la que realmente no sé si decirle Iporta son realmente las que vemos nosotros ¿Cómo cuál? Por un lado en Anderson me sale KI menos TI prima o KI es igual a CI hasta ahí vamos todo bien pero después buscando más información en otro lado me parecía cualquier cantidad de fórmula que digo esto tampoco tiene que ver con lo que dice Ander Es más hay muchísimas fórmulas que son idénticas a lo que vos estás hablando a lo que propone el Anderson pero que sin embargo usan otra simbología o usan digamos o usan otras variables o usan otras relaciones entre las variables así como en el caso de stock nosotros vamos a encontrar 10 libros con 10 diferentes maneras de expresar las cosas pero está hablando siempre de lo mismo y están usando variables diferentes por eso les decía la importancia del criterio la importancia del razonar de agarrar ese M y pensar ¿qué es este M? ¿qué significa? y este M en otro otro autor le llama no sé N le llama L le llama cualquier otra cosa ¿qué significa? y entonces posiblemente ahí te das cuenta que están hablando exactamente de lo mismo nada más que como uno es español habla de M para media el otro habla de no sé algún otro término ¿sí? para referirse a lo mismo entonces hay que razonar las fórmulas la verdad que no sé de cuáles fórmulas me estás hablando concretamente en este momento si querés las vemos y ahí te digo no era justamente eso que había encontrado tecnología distinta por ejemplo la K que nosotros tenemos acá para representar no recuerdo qué era si era costo de comprensión o algo así lo otro lo veo identificaba como Q como no sé no recuerdo bien pero sí había que había fórmulas distintas con distintos nombres pero parece que con lo que usted me acaba de decir ya me quedo más tranquilo pero por eso te digo tenés que ver qué es lo que quiere decir en el caso de inventario ustedes tenían por ejemplo en algunas bibliografías el costo de ordenar le llaman K en otro le llaman CO en otro le llaman y así va a tener montones de manera de llamar el lote económico a uno le llaman Q óptimo chica otros Q grande otros Y otros vas buscando y vas encontrando diferentes maneras de llamarlo insisto pensar o sea uno lea una fórmula razona la fórmula y recién la valida ¿qué más? yo tengo una duda perdón una pregunta respecto a lo que dice ahí en el libro porque he visto unas consignas que hablan sobre el tema del cálculo de probabilidad de ruta crítica cuando habla de tiempo esperado nos da los tiempos optimistas pesimistas y más probables nos dice que estos tiempos puede ser que respondan a una distribución de probabilidad beta si señor bien la pregunta es cuando hablamos de eso es a prox estos tiempos siempre van a se van a amoldar a esa distribución o pueden ir variando porque posteriormente nosotros vemos que utiliza una distribución normal para ver claro porque dice cuando la cantidad de mediciones cuando la cantidad de tiempos usados es suficientemente grande responden a la teoría del límite central y esa teoría del límite central te deja estacionado te deja en la puerta de la distribución normal entonces dice los tiempos de cada una de las de las actividades se distribuyen o sea se las puede asimilar se las puede representar con la distribución beta pero después cuando la llevas dice cuando la beta tiende a infinito tiende a la normal a ver es exactamente eso ustedes acuérdense que cuando cuando representan un evento cualquiera ahora que ya han hecho simulación cuando representan cualquier evento lo primero que hacen es analizar los datos históricos interpretar cuál es el comportamiento de esos datos históricos y asimilarlos a una fórmula matemática a una función matemática que podría ser una función beta que podría ser una función exponencial una función logarítmica una línea al ascendente para que a partir de esa aproximación o curva de ajuste que se llama uno haga la extrapolación o la simulación porque es decir estos datos históricos o sea este evento yo lo represento con una por ejemplo se comportan de acuerdo a una lineal ascendente por lo tanto esa es la fórmula esa es la función que voy a usar para generar los números aleatorios que representen comportamientos futuros o que simulen el comportamiento de ese de ese evento en este caso si entendido como es o sea esos tiempos optimistas y pesimistas y también es independiente independientemente de que si son históricos o son inciertos digamos porque el libro hace una diferencia entre eso por ejemplo cuando alguien tiene algo o un proyecto acerca de un producto nuevo o algo así no hay datos históricos entonces eso se amunda a la misma probabilidad a la misma distribución bien si si porque dicen bueno yo no tengo datos de esto porque es algo nuevo pero se parece a tal cosa por ejemplo si fuese la organización de una fiesta vos a la fiesta la vivís por única vez pero quien organiza la fiesta a pesar de que son siempre fiestas diferentes dicen bueno en general o sea de toda mi experiencia dice pedir los permisos me ha llevado entre uno y tres días decidir que la novia se decida por la torta llevó entre dos días y una semana elegir eso es lo que va poniendo no se trata capaz de valores tabulados ¿no? de datos históricos registrados pero puede hacer una aproximación bien 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 se entiende profe y por eso dice lo mejor que pasó lo peor que pasó y en el medio lo más probable lo más probable bien profe yo le quería preguntar sobre hay una duda que tuve digamos de lo que estaba leyendo es que digamos el que hablaba que el proyecto el tiempo total del proyecto dependía mucho de la ruta crítica más larga o sea de la ruta más larga si yo calculaba el tiempo de la ruta crítica o sea no hacía falta calcular los tiempos de la otra actividad por ejemplo las que no son críticas solamente necesitaba la ruta las necesito a ver y yo los voy a llevar a programación lineal yo puedo prescindir de las de las restricciones no vinculantes o no activas no se acuerdan que era no podemos porque no sabes si vos cambias por ejemplo si tenés restricciones activas o sea recursos limitantes usados al máximo y los aumentas no sabés si ese aumento va a generar que una restricción que no era vinculante se haga vinculante o sea vos no sabés en qué momento eso que te sobraba deja de sobrar lo mismo pasa con los tiempos vos no sabés en qué momento por ejemplo ojo y te estoy hablando de que has identificado las actividades críticas entonces dijiste estas son mis actividades críticas sobre las que tengo que cuidar bla 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 hay un problema con una actividad crítica en la realidad y termina siendo que el camino crítico es otro porque esta actividad que tenía que hacerse en tres días estaba compitiendo con una que se hacía por ejemplo en dos días o sea el otro camino tenía un buffer una holgura de un solo día si se me demora si me demoro en la actividad crítica inmediatamente surge el otro camino también como crítico entonces yo no puedo prescindir de eso las tengo que tener a todas bien identificadas cuestión que cuando se vayan agotando los tiempos de holgura por ejemplo es más si una actividad no crítica por alguna razón se demora si esta actividad que tenía un día de holgura se demora termina siendo crítica esa también entonces las tengo que tener a todas y con todos los cálculos para todos claro yo pensaba que era de la ruta más larga digo pero quedo con la no crítica y ahí me confundí si, si, si no, no las tengo que tener a todas porque no sabes en qué momento eso que es no crítico se hace crítico te estoy hablando de cuando se ejecuta acuérdense que cuando yo tomo estas técnicas tengo las técnicas que me van a servir para proyectar para programar para hacer una estimación de recursos necesarios para cumplir las actividades entonces eso lo hago por supuesto antes de empezar el proyecto pero después durante la ejecución del proyecto me sirven para ir monitoreando para decir ajá esta actividad se terminó en el tiempo que correspondía por lo tanto se mantiene la programación cuando esa actividad digamos una actividad determinada no se hace en el tiempo programado este método estas técnicas me dan la posibilidad de hacer una reprogramación por ejemplo de decir tengo que poner más plata más recursos en la actividad siguiente para cortarla y que yo pueda finalmente cumplir la planificación o sea cumplir por ejemplo el tiempo de entrega sí o sea insisto me sirve para programar antes para planificar antes y me sirve para monitorear durante algo más niños por mi parte no profe una sola pregunta más profe el lunes se ve esto de la evaluación de PERD sí bien o sea ya les digo va a ser una clase a donde voy a preguntar y yo a ver Sergio no sabes la cantidad de marquitas que tengo asociadas con vos y con cada uno o sea que no les preocupe esto siempre han estado evaluándose bien siempre con buena profe o no los dejo tranquilos yo les dije el primer día yo los evalúo todo el tiempo es más ya les reconozco las voces cuando hablan no sé que ni siquiera de todos y prácticamente de todos o sea yo tengo mi pantalla ustedes saben que cuando uno está compartiendo pantalla ve a lo sumo unas cuantas caritas unos cuantos nombrecitos hay muchos por ejemplo ahora no caben todos en una sola pantalla hay algunos que están en la dos que no veo y si alguien habla yo generalmente sé quién está hablando si que hemos conviviendo cuantas horas sería el colmo que no los conozca ya ya nos juntamos los sábados a la noche y todo pero totalmente así es bueno gente terminamos acá entonces si lo voy a bañar a ver dígame que era una dígame que era una broma que se iba a poner a ver ahora los trabajos profe no era para apurar entrena durante la semana cuando sea no hay apuro no pasa que yo les tengo que hacer las devoluciones ya les digo si yo exijo si yo les exijo presentaciones tengo que devolver lo que prometí a pesar de que si fuese este pinche tirana diría acá la que manda soy yo y quiero hacer otra cosa no 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 yo sé que estoy en falta digamos si si me hubiese portado bien me tendría que haber dedicado el viernes en los ratos que tenía en vez de al proyecto ese que encima han postergado la fecha me debería haber dedicado a ver los proyectos las propuestas de ustedes no hay drama profe nosotros somos buenos véalo durante la semana tranquilo el fin de semana aquí me parece no sé su tiempo profe tranquilo no se preocupen bueno listo muchísimas gracias nos vemos entonces el lunes que descansen dale que estén muy bien gracias hasta luego